Si ellos dicen que soy nada, soy nada Listo, ya, vamos a comenzar el partido Traemos la pelota Listo, a ver, rigen, rigen para ver quién saca la pelota Listo, toma Arlito, comence el partido ¡Uy! ¡Se leccionó! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡No partió! ¡Orlindo! ¡Se cayó! ¡Orlindo, a la vaca, a la vaca, Orlindo! ¡Julian, a la cancha! ¿Qué, yo? ¡Sí, Julián, a la cancha, a jugar! ¡Ay, profe! ¡No quiero jugar! ¿Cómo que no quiero jugar? ¿Acaso no eres hombre? ¡Es hombre, es hombre! ¡Juego de fútbol! ¡Pero miren cómo me miran! ¡A la cancha, Julián, a jugar! Chicos, yo voy a jugar con ustedes, ¿ya? Ya, pero mira, vamos a hacer penales Porque como somos 2-1, así es más justo, ¿no? Ya Porque si no, no, pues... ¡Ana, papá, ya, pero de espaldas! De espaldas, ¿ya? ¡De espaldas! ¿Así es el juego? ¡Sí, de espaldas! Voy a dejar mi lancer, voy a dejar mi lancerita acá, ¿ya? Voy a dejar mi lancerita acá, ¿verdad? ¡Ah! 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 Así, Julián Pasaba días muy tristes en el colegio Aguantar 6, 7 horas de humillaciones, melancolía Pero veamos qué pasaba en la casa de Julián Cómo se comunicaba él con sus padres Se comunicaba con sus padres ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Hola, papá, ¿bien? Muy bueno, muy bueno Bienvenidos a su segmento de miscelánea El día de hoy veremos uno de los males más recurrentes en las escuelas de hoy en día ¿Está su hijo deprimido? ¿Está su hijo constantemente cabizbajo? ¿Su hijo solloza constantemente? Presta atención a estos síntomas Porque puede que su hijo sea una más que las víctimas del temible ¡Pum! Eso es para padres irresponsables A mi hijo nunca le va a pasar eso Yo me comunico con mi hijo Hijo ¿Qué ha pasado? Nada, papá ¿Seguro? Pues hijo, cuéntame ¿Qué ha pasado? No me ha pasado nada, papá Vamos, hijo, cuéntame Soy tu padre ¿Qué ha pasado? Bueno, está bien Lo que pasa es que en el colegio hay unos chicos No, porque el control no funciona y ayer estaba funcionando Entonces por eso te pregunto, ¿qué ha pasado? Yo no le he dicho nada al control, papá Bueno, no hay nada que hacer Me voy a dormir entonces Ajá ¿Ya, hijo? No te vas a dormir muy temprano No te vas a dormir muy tarde, ¿ya? Ya, papá Porque en realidad tienes colegio Sí, papá Sí, hijo, te quiero Chao Ya, papá Yo también Papá Papá Y así pasaron los años Julián, mal que bien, terminó el colegio sufriendo Avanzando, sufriendo, avanzando Hasta que un día Pero él seguía gustando la cocina Y seguía cocinando Un día llegó el gran concurso Si él ganaba ese concurso, la vida iba a cambiarle Vamos a ver ¿Qué tal le fue en el concurso de cocina? Su talento En ese concurso Habían dos nuevos inscritos ¿Quiénes serían? Ajá Ajá ¿Qué tal? Vamos a ganar esta cosa Me he preparado mucho tiempo para ese concurso Un saludo para la muerte Es Julián Es Julián No va a ganar ese mejor cocinero del mundo ¿Te acuerdas de su lonchera en el colegio? Ajá Pero bueno Ya sé qué vamos a hacer Y luego Bienvenidos al concurso maravilloso de cocina ¿Dónde están las palmas del público para este maravilloso concurso? Bienvenidos Vamos a disfrutar de deliciosos potajes Y aquí tenemos a tres de los finalistas en este gran concurso Y los participantes solo tienen media hora ¿Escucharon bien? Media hora para terminar su plato y presentarlo Que comienza a partir el tiempo a correr desde ya Julián 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 Hola ¿Te acuerdas de mí? ¿De Tolotón? Sí ¿Y de mí? ¿Fapota? Sí Hemos venido primero a votar esto para... No, no lo vienes Y a recordarte que eres 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 Nada Eres nada Julián Eres nada Eres nada Se acabaron los 30 minutos de concurso Vamos a ver qué han preparado estos maravillosos chefs Por acá tenemos a la participante Fafota Venga por acá por favor ¿Qué nos ha preparado el día? ¿Con qué nos va a degustar? Yo hice nuevo frito Pero Esto es un concurso de cocina Bueno, vamos a probarlo Que encima le falta sal Ay, pero es que la sal hace mal al corazón Entonces no le puse Sí, sí, gracias por preocuparte por mí A ver, participante de Tolotón ¿Qué nos ha preparado el día? Buenas, yo le traje una dieta balanceada Carbohidratos con proteínas Y para que el público entienda ¿Qué es eso? Pan con jamonada ¿Qué? ¿Pan con jamonada? Pero también tiene mantequilla Creo que no han entendido que es un concurso de cocina Mermelada también Pero se la puedo cortar en cuadradito Sí, 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 vaya nomás Pero por suerte, público Tenemos a un chef Un maravilloso chef Que nos va a deleitar seguro Con un potaje muy delicioso Acá, Julián 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 Sí ¿Qué nos has preparado hoy día? Nada ¿Qué? ¿Qué no es... ¿Qué? ¿Qué no soy nada? ¿Qué? Pero Julián Bueno Entonces, público ¿Quién gana? ¿El pan con jamonada? Hoy huevo frito ¿Qué gana, público? ¿Qué gana, público? Bueno 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 Debido a que La participante es Fafota Aunque sea usada en una sartén La ganadora del concurso de cocina Es Fafota A ver, Tolotón Segundo puesto Segundo puesto Acá Acá para la foto La foto del concurso No hay tercero No hay tercero La foto, listo Felicidades, muchachos Gracias Segundo puesto ¿Estás seguro que no hay tercero? Julián ¿Qué pasó? Esta era tu oportunidad Para hacer algo En la vida No soy nada Señor gringo No soy nada Señor gringo Fue así Como Julián Siempre que quería hacer algo Recordaba Fafota y Tolotón Y esa siniestra frase Que decía Que él era Nada 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 Pero recuerda que Julián Estaba recibiendo una llamada Por teléfono Una 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 latoyamada Vamos a ver ¿Quién estaba llamando a Julián? ¿Aló? Era 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 Fafota No te quiero Me está persigiendo la policía No me No me ¡La policía! Tú eres mala ¿Qué coges? ¡Cógelo! ¿Y acá? Oye Esa es mi bolsa ¿Con quién me voy a abrigar? ¿Qué es esto? A ver A ver A ver Hay un delincuente por acá Que tenía un gorro rojo ¿Lo has visto? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Tú creo que estás con Tú estás con Tú estás con gorro rojo Creo Tú has ido Tú has ido Párate Párate A ver A ver ¿Él has ido? No Acá hay otro con gorro rojo Te voy a atrapar ¿Dónde está? Permiso Se me va a escapar Lo he escondido Cómplices ¿Son ustedes? Cómplices ¿Dónde está? ¿Dónde? Ah Ya lo vi Ahora vas a ver Ahora vas a ver ¿Dónde está? Muchas gracias Ciudadana Usted es una gran ciudadana Fantás ¿Qué pasa? ¿Está bien eso de robar? ¿Quién? ¿Quién? No ¿Tú jueces robado? Yo no he hecho nada Ya vamos a la cárcel Señor Lea mis derechos Tú no tienes derechos A ver ¡Iace expose her ! Programación B I A Eh Se To Paint Mir confirm Gracias por ver el video